Te quiero, si te quiero Voy andando como fiera Atrás tus pies Amor Te veo y te deseo Pero tú, quien es tu reino Te puedes salvar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría, amor Mándame, dame una señal Cuando seas libre de amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame una señal Mándame una señal de amor Mándame una señal de amor Te veo, acorralada Nadie en los brazos Nadie en los brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Te deseo y me deseas Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, dime, tell me too Cuando seas libre de amor Ay, no lo puedo soportar Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame una señal de amor Mándame tu luz, amor Mándame tu luz, amor Mándame tu luz, amor Mándame tu luz, amor Sin ti, vivir, sin ti, vivir Sin ti, vivir Estarse muriendo sin morir Estar, sin ti, estar Estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mando un mensaje y una señal Y yo no pararé No viviré sin ti, amor No viviré sin ti, amor No viviré sin ti, amor